En este feriado de Semana Santa, visita Salcedo. Disfruta de una experiencia única en un lugar lleno de encantos naturales. La más exquisita gastronomía. Imponentes escenarios llenos de magia y alegría. Y la diversión que solo lo puedes encontrar aquí en Salcedo. Cuna del Hornado, el helado y el pinol. Visita Salcedo. No dejes que te lo cuenten.